¿Hay una mujer más joven por medio? ¿Ya has hablado suficiente? Sí. No todas las familias permanecen unidas. Por favor, mamá. Todos estáis convencidos de que soy cruel. Eres una drogadicta. ¡No puedes hacerlo en mi casa! ¡Ahora! ¡La que manda aquí soy yo! Agosto. Esta noche a las 10.45 en La 1. La inteligencia manda. ¿Se te ha atragantado alguna de las pruebas? Sí, sí. ¿Destacas en habilidad, rapidez, improvisación? Vaya crack. Muy pronto en La 1. Dios le ha echado un mal de ojo a Errejón. Creo que puedo conseguir que te baile una de Queen. Me llaman de arriba. Hoy no, mañana. A las 10.10 en La 1. Oye, oye, oye. ¿Pero eso qué significa? ¿Cuánto tiempo queda? Es que ¿sabes que nunca he entendido ese reloj? Yo, aparte de eso. Hacia atrás. ¿Cuánto queda? 12 minutos. 12. 50 minutos. 35. 48. Quedan 10 minutos. Masterchef Celebrity. Muy pronto en La 1. Soy defensora de los derechos de la mujer. Rocío Jurado. Yo muchas veces hablo con ella. Rocío Durcal. Matriarcas incuestionables. Se miraban cómplices. Hasta el último día. Lazos de sangre. El miércoles a las 10.40 en La 1. Seguro que saldrá bien. Voy a ingresar en la residencia y me van a admitir en ella por qué pagamos. Pero si a lo mejor ni te reconoce. He llamado a la residencia y me lo han confirmado. ¿Por qué no me lo ha contado? ¿Por qué no olvidamos todo esto y volvemos a casa? A mí me recordará, seguro. ¿Por qué estás tan seguro? Porque lo que ella y yo vivimos no se puede olvidar jamás. Somos Cine. Cultura Europea. El monte te necesita. Escúchalo. Donde tú ves solo una cerilla, yo veo dinamita. Para no ser el responsable, ser responsable. Saber cocinar. La revista número uno de cocina te trae cada mes trucos, consejos, fichas. Y este mes podrás escoger el libro que más te guste. Con deliciosas recetas de rollitos, mini burgers, aperitivos, tortillas, tartaletas. Más recetas que nunca. Elige el libro que más te apetezca. Esa pájara es la impresora perfecta. Carra Elejalde. ¿Cómo has visto ese huerto de lechugas? Jordi Moyá. No es que se parezca, que es iríntico a mí. Un Aksu Galde. Ahora que lo dices, no estaría mal que nos andáramos con cien ojos. Trío de ases para ganar la partida. Nosotros no somos unos delincuentes. Operación Concha. El sábado a las 10 y 5 en La 1. Nos cruzábamos todos los días después de clase, siempre por el mismo sitio. No quiero saber. Y aquello se convirtió en algo que me hacía tanta ilusión. Perdió ser ella la que muriera esa noche. Ya no puedo luchar más. Susan Sarandon. Pierce Brosnan. El mejor. El domingo a las 10 y 5 en La 1. La película de la semana. ¿Lo estoy haciendo bien? Yo intentando. Digo, venga, vamos allá. Es que me lo estoy viendo doble. Bueno, y aquí te enciendes. Es que te... Te enciendes. Está corto. Qué bonito es. Muy como la vida a escalar. La Paisana. Muy pronto estreno en La 1. ¿Tú echas a tu mujer? Yo sí. Sí. Me ha dado como penilla. Porque igual lo está pasando mal. Y ahí tendría que estar yo. Que dejes de poner excusas. Vamos. Solo cuentes a mamá que nos echa la broca. Siete días sin ellas. El lunes a las 10.40 en La 1. Siete días. Siete días. Siete días. Siete días.